¡Flash! 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 ¡No! ¡Noticia! ¡Notición! ¡Quincena de sorpresas! ¡Quincena de regalazos! ¡Domingo! 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 ¡Quince de mayo! ¡En el local Sonjoyay! ¡Sonjoyay de Muruguay! ¡Desde mediodía vuelve a pedido del público! ¡Que se casen! ¡Que se casen! ¡Que se casen! ¡La Juvenil! ¡Joana Chudite! ¡Joana Chudite! ¡Y los fieles del amor! ¡Honda Sureña! ¡Los jumbidos de Julio Cajachagua! ¡El papá! ¡El rey de la Vizcachita! ¡El ídolo de moda! ¡Máximo Toscano! ¡Domingo! 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 ¡Quince de mayo! ¡Desde el mediodía! ¡Desde el mediodía! ¡En el local Sonjoyay! ¡Sonjoyay de Muruguay! ¡Entrada gratis! ¡Gratis! 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 ¡No! ¡Por favor!